El secretario de seguridad ciudadana de esta ciudad de México, Omar García Garfuch, que haya aceptado venir a este estudio. Omar, muchas gracias por venir, buenas tardes. Al contrario, don Joaquín, muchas gracias. A ver, yo, la idea era, por la detención de estos nueve policías, policías de la secretaría, que, pues, como siempre, ¿no? No se puede entender, primero, el crimen organizado, aunque este no sea, no sé si sea crimen organizado o no, no se puede entender sin policías. Y segundo, pues esto no es nuevo, que la policía del Inca, en diciembre, cometieron por lo menos tres secuestros. Es correcto. ¿Cómo los descubrieron? Cuando, hace cuatro meses, cuando nosotros llegamos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la instrucción principal, bueno, una de las instrucciones principales de la jefa de gobierno, fue depurar a la corporación, pero de una manera adecuada. ¿A qué me refiero con una manera adecuada? Es decir, no depurarla bajo un criterio personal, o solo de control y confianza, que sabemos que a veces los exámenes de control y confianza no son tan precisos como quisiéramos, sino que hiciéramos investigaciones profundas. Por eso tomamos una de las primeras decisiones y acciones que se tomaron, ha sido el fortalecimiento de la unidad de asuntos internos. Principalmente la diferencia es la siguiente. Asuntos internos, las sanciones que cometía, eran sanciones internas en la corporación. Y una sanción interna, un elemento, difícilmente tiene una repercusión o una consecuencia lo suficientemente importante o contundente para que el mal elemento o los malos elementos frenen esas conductas. En este caso es muy diferente. Es una investigación interna por parte de la unidad de asuntos internos en coordinación con la subsecretaría de operación policial, donde gracias a la Fiscalía General de Justicia logramos obtener nueve órdenes de aprehensión en contra de estos sujetos. Son nueve órdenes por secuestro de tres eventos diferentes, todos ocurridos en diciembre. ¿Pero cómo descubrieron que ellos eran los secuestradores? En tres casos, en los tres casos distintos, son, en el primero fue por medio de la esposa de la víctima, que nosotros agradecemos mucho la confianza que tuvo las personas que denunciaron con nosotros, porque vinieron a denunciar justo a la misma secretaría donde pertenecen a los elementos que fueron, donde pertenecen los elementos que cometieron estos ilícitos. Entonces fueron por denuncias de la ciudadanía que se acercaron a denunciar con asuntos internos, confiando en nosotros y esperando una respuesta contundente como ya la tuvieron. ¿Este fue el caso donde se metieron a la casa los policías a llevarse a secuestrar a la víctima? Sí, son tres casos distintos. El caso que usted menciona es el caso del 23 de diciembre, que ocurre en la alcaldía Gustavo Amadero, donde se meten a la casa y privan de la libertad a dos personas. Por este caso tenemos cuatro detenidos. ¿En los otros dos casos? Los otros dos casos, bueno, uno fue privado de la libertad en plena calle y el otro es un comerciante que cuando lo abordan le piden dinero porque no podía acreditar su mercancía. Cuando no puede acreditar su mercancía le solicitan dinero para dejarlo ir, lo suben a una patrulla, pero simplemente al tenerlo arriba de una patrulla y haber una exigencia económica se configura el delito de secuestro. ¿Y dónde están estos nueve? Estos nueve ya están en el reclusorio. Ah, ya, ¿eh? Están en el reclusorio Oriente los nueve excompañeros ya. Pues yo no recuerdo algo así, Omar García Garfuz. Estuvimos revisando los expedientes de la Secretaría y casos similares. Hubo buenas detenciones, digo, lamentables detenciones, pero buenas detenciones en contra de la corrupción alrededor de hace nueve, diez años. Creo que con el doctor Mondragón hubo algunas detenciones y depuraciones interesantes. Sí, pero vamos, en los tiempos recientes vemos que existe una delincuencia uniformada, ¿no? Sí, desgraciadamente, don Joaquín, esto lastima mucho a la corporación porque tenemos una gran cantidad de compañeros que todos los días están haciendo acciones muy relevantes a favor de la ciudadanía, arriesgando su vida, mujeres y hombres que son, que hacen verdaderamente actos heroicos todos los días, que a veces no se notan tanto y desgraciadamente se nota más esto, que hacen mal los compañeros que la gran mayoría que son los buenos elementos que están haciendo y realizando excelentes detenciones o previniendo el delito en varias alcaldías de la Ciudad de México. ¿Cuántos elementos forma la policía? Porque nunca se ha tenido clara esa cifra. Son alrededor de 86 mil compañeros, pero no todos esos 86 mil están, digamos, destinados a cuidar a la Ciudad de México. Están también la Policía Bancaria Industrial, Policía Auxiliar y la Subsecretaría de Operación Policial, que es principalmente la que tiene los 72 sectores, más los otros, bueno, 74 sectores en realidad, que son para la seguridad de la Ciudad de México. También está la Subsecretaría de Inteligencia Policial, Subsecretaría de Tránsito, etc. O sea que en total suman... 86 mil. Pero de esos hay que restar cuántos eran bancarios y cuántos... Alrededor de 27 mil y 27 mil. 54 mil. Quedan que... Para Operación Policial, justo para los sectores, para estos sectores, 74 sectores, tendría que haber 30 mil compañeros. Sí. Ahorita tenemos un déficit de casi 5 mil, que se lo comenté a usted una vez por teléfono, que es una meta a corto plazo que la jefa de gobierno nos instruyó que cubriéramos, a como diera lugar, los primeros 800 elementos que van para fortalecer estos 74 sectores, salen ya el 22 de febrero y los otros el 22 de marzo. Ahí vamos a tener, de este déficit de 5 mil policías que tenemos, vamos a tener ya cubiertos los primeros 800. Esta es una meta a corto plazo que... ¿Y cómo trabajan? ¿24 horas, 8 horas? Diferentes horarios. Por ejemplo, la policía metropolitana trabaja turnos de 24 por 48 horas. ¿Por qué? Porque son servicios de agrupamiento, son servicios mucho más pesados a veces. ¿Cómo cuáles? ¿Esos que hacen esa policía? Por ejemplo, los que hicimos, con los que hicimos la liberación del aeropuerto, cuando nos bloquearon, cuando bloquean circuito interior, o el grupo Zorros, que es un grupo especial de fuerza de tarea, digamos, los horarios son más largos, difícilmente se puede cubrir un servicio como el que se les asigna a ellos en 12 horas. Lo ideal sería que lo cubrieran en 8, pero una misión que tengan los Zorros o un grupo de metropolitana a veces toma 14, 15, 16 horas, o como los cateos de la madrugada que nos pueden tomar más de 24 horas. ¿Cuántos policías hay de tránsito? Son alrededor de 1,600. ¿Y por qué andan tan desarrapados? Ya hemos hablado de eso, ¿sí? Sí. Dan pena los uniformes. Es parte, bueno, en la parte de los uniformes es, nosotros queremos mejorar muchísimo la calidad de los uniformes, pero no sólo de los uniformes. Entonces, no sólo están con uniformes de mala calidad, sino empecemos por algo tan básico como los chalecos. Hoy tenemos, lamentablemente, compañeros de la policía que se tienen que rotar los chalecos entre uno o dos o tres personas. No me lo puedo creer. Es increíble. Eso también, cuando se enteró de esto, la jefa de gobierno nos instruyó de manera inmediata a corregir esto y estamos en un proceso para que cada compañero de la policía tenga su chaleco, que es un... A ver, es que eso es... Es una herramienta básica. Es elemental. No me puedo creer que se tengan que rotar los chalecos. Y además, ¿quién sabe? Ya ve qué años eran, ¿no? Sí. Tenemos, la mayoría sí están vigentes, pero tenemos chalecos insuficientes. Eso es algo que también nosotros no lo teníamos detectado. En estos cuatro meses se han ido... Pues, hemos estado corrigiendo algunas cosas y entre ellas, pues, esto cuando se enteró, repito, la jefa de gobierno es algo que ordenó que se corrigiera de manera inmediata. Lo que usted no puede tener es su chaleco, hombre, nada más. Perdón, eso es antihíneo. No es en todos, pero sí tenemos un... Sí, pero es hasta antihíneo. Muy. Ya para no entrar en más detalles, sí, de estrategias y de organización y de recursos. A ver, este operativo estoy hablando con Omar García Garfun, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Esta, la captura de este sujeto que aparentemente está relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación y con la doble ejecución de los dos ciudadanos judíos allá en el restaurante de Arz Pedregal, o Pedregal Arz, como se llama. Esta es una investigación que todavía tenemos en proceso. Fue una operación que realizó la Fiscalía General de Justicia en la mañana a través de la Policía de Investigación con apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con nosotros, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero esta investigación inició después del doble homicidio que hubo en Arz. No sé si usted recuerda a los meses detuvimos a una persona en Guadalajara. Sí, sí, claro. Primero se detiene... Allá una mujer. Una compañera detiene de manera casi inmediata a una mujer, que es puesta a disposición en la Fiscalía de Homicidios. Ahí iniciamos la investigación, todavía en Policía de Investigación, y a las semanas o al mes detenemos a la otra persona, al otro homicida, al otro ejecutor material de estas dos personas. Ya teníamos a las dos personas que habían disparado físicamente en contra de las dos víctimas que perdieron la vida ese día. Pero las investigaciones no se frenan ahí. Continuamos con la investigación. Tenemos una serie de personas relacionadas. La Fiscalía facilitó dos cateos hoy en la madrugada, y se encontraron... Bueno, tenemos asegurada una persona que está relacionada con un grupo de Jalisco, y encontramos una gran cantidad de armas. Más de 15 armas largas, de alto poder, granadas, armas cortas, una cantidad impresionante de cartuchos. Eso, me sorprendió a mí la capacidad de fuego. Sí, sí, hay granadas de 40 milímetros, y hay cosas que claramente no deben de estar en la calle, que no queremos en la Ciudad de México, y es tal cual hicimos. Y esto estaba aquí en Santa Fe, ¿no? Fueron dos cateos, uno en Álvaro Obregón, y otro en Coajimalpa. Sí. Y ahí en Santa Fe, eso como que se ha convertido en un refugio, un santuario de delincuencia, ¿no? Lo que estamos haciendo es, identificando centros donde se encuentren esta cantidad de armas, esto que genera una violencia impresionante en Ciudad de México, y, digamos, eliminando estos centros donde haya esa cantidad de armas, tal cual se hizo en Peralvillo en octubre, ahorita volvemos a asegurar una cantidad fuerte de armas. Es un mensaje claro de que no queremos ningún tipo de desarmamento en Ciudad de México, ni que haya esa violencia que tanto lastima a los ciudadanos. ¿Este detenido estaría relacionado de algún modo, no sé si esto me lo puedas decir, Omar García Garfucho, con la autoría intelectual o material de los asesinados ahí en ARDS? Sí, está completamente relacionado con ese evento. No sabemos todavía a qué nivel, pero de que participó y de que estuvo en las inmediaciones de ese lugar, estuvo. Y tiene relación con los dos detenidos, con los dos que ya fueron detenidos previamente. Sí, porque yo recuerdo que hubo otros dos delincuentes que dispararon en la entrada, sus metralletos, o sea, metralladoras, así como para distraer o no sé, para algo. Sí. Que esos escaparon. Sí, esta persona está vinculada también a los hechos de Plaza Artes. Bueno, pues, vamos a ver qué es lo que pasa. El Lunares no va a salir, ¿verdad? No, no va a salir. No va a salir. La Fiscalía General de Justicia, aparte de la orden de aprehensión que ya tiene, está trabajando para librar una orden más. ¿Por qué es mucho más fácil que salgan a que se lloren dentro? Sí, vamos a... estamos cuidando mucho el debido proceso. Sabemos que una vez más la detención generó mucha polémica, si salía o no salía. Pero lo más importante, don Joaquín, para nosotros es que los delincuentes sepan que los vamos a estar deteniendo. No vamos a esperar el momento jurídico perfecto para detenerlos. Tenemos que detenerlos a pesar de que muchas veces tengamos problemas después, pero la ciudadanía agradece que estemos demostrando que no hay impunidad con esta persona. Es el operativo de Peralvillo. Sí, es el operativo. Con esta detención de este sujeto, pues, podemos cerrar el capítulo de Peralvillo, que como usted también sabe y recuerda, pues, había cantidad de armas, droga, dos laboratorios sintéticos. Restos humanos. Restos humanos, incluyendo el cuerpo de un bebé de dos meses. Entonces, estos sujetos no pueden estar en la calle. Ya es una preocupación secundaria que, digamos, el momento jurídico de la detención. El objetivo principal y la instrucción es sacarlos de la calle. Pues, qué bueno. Qué bueno. ¿Denuncias de la gente, de algún policía que se pase de vivo? ¿Dónde? En asuntos internos. Sería directamente vía Twitter con nosotros o en el conmutador de la secretaría, que en un minuto le proporcionó el mundo. Bien, pues, Omar, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias. Se quedan con muchas cosas y te aprecio mucho que hayas venido. Muchísimas gracias. Es Omar García Garfúz, secretario de Seguridad Ciudadana de esta capital del país.